Por otra parte, informamos que la noche de ayer, la policía estatal logró la liberación de cuatro personas privadas de la libertad que se encontraban en un domicilio de la colonia Jardines de María Cecilia. En el lugar fueron encontrados cinco fusiles AK-47, siete fusiles AR-15, un lanzagranadas calibre 40 milímetros, 906 cartuchos calibre .223, 1.001 cartuchos de 7.62, siete granadas calibre .40, 25 cargadores con capacidad para 30 cartuchos calibre .223, 37 cargadores con capacidad para 30 cartuchos calibre .762, siete chalecos antibalas con las siglas del CDG, una funda para chaleco antibalas, dos fornituras con aditamentos y cuatro pasamontañas. Todo lo anterior está a disposición del agente del Ministerio Público. Es todo lo que tengo que informar por parte de la Secretaría de Educación. Gracias por ver el video.